Por primera vez se lleva adelante un encuentro de observatorio de seguridad pública. En realidad es la primera vez que existe en la provincia un observatorio de seguridad pública que está dentro de nuestro ministerio y que, como decíamos recién, nos permite primero visualizar cuál es la realidad, diagnosticar cuál es el problema, generar una respuesta a ese diagnóstico y formar las políticas públicas. El encuentro hoy de observatorio de seguridad de todas las provincias y con el de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, nos permite poder intercambiar conocimientos, poder adquirir conocimientos científicos y técnicas hacia adelante de trabajo que son fundamentales para poder saber la realidad social en materia, por lo menos, lo que hace al Ministerio de Seguridad de Seguridad Pública. ¿Quiénes participan? Tenemos entendido que, bueno, vino representantes de otras provincias. Mire, hay gente de la Universidad de Córdoba, hay gente de la Universidad de Tucumán, hay gente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, gente del Ministerio de Seguridad de la Nación, distintos Ministerios de Seguridad de distintas provincias, técnicos en materia de exploratoria, en materia de censos, técnicos en materia de observatorios de seguridad. Creo que es muy, muy fructífera, vamos a poder llevarnos una jornada absolutamente potencial para, sobre todo, nuestro Observatorio de Seguridad y además intercambiar conocimientos con los demás observatorios, con los demás miembros y funcionarios de distintos Ministerios de Seguridad de las provincias y de la Nación, y que van a permitir a Jujuy crecer en la información real sobre lo que nos está pasando. Según el Observatorio de la Provincia, ¿cuál es el mapa del delito en Jujuy y de qué manera se está trabajando para combatir? Bueno, fíjese qué buena pregunta, porque se armó un mapa del delito, se está trabajando en las distintas materias delictuales, en las distintas regiones geográficas. Este observatorio, prima fase, hace un estudio, hace un estudio de campo, hace un estudio geográfico distribuido, no solamente en lo que hace en materia de delitos, sino en lo que hace en materia de infraestructura policial, distribución territorial. No se olviden que uno de los ejes estratégicos del gobierno de la provincia a través del proyecto del gobernador, es la descentralización territorial, es la generación de la prevención, y para esto necesitamos hacer todo un estudio de lo que pasa en el campo del delito y de lo que pasa en la distribución. Y bueno, esto es lo que hace el Observatorio de Jujuy, teniendo en cuenta el mapa del delito. Luego tenemos por distintas regiones los distintos mapas y las distintas modalidades delictuales o las modalidades de delito que se presentan según el lugar, según la situación, y que nos permiten diseñar algunas de las políticas públicas que vamos llevando adelante.